Hola que tal amigos, en este momento nos encontramos aquí en la parte alta de Manrique en una parte pues como pueden ver las vías es muy alta vamos acompañados de la Policía Nacional a salvar vidas ya y vamos a hacer la entrega de unos mercados que los estudiantes del colegio La Colina han reunido para hacer entrega aquí a las personas adultas mayores aquí vamos ya en la vía como podemos observar para enseguida hacer las entregas que Dios los bendiga, muchas gracias